¡Ay! ¿Por qué chingos? Aquí no es. ¿Por acá? Bueno, creo que voy a regresar para arreglar mi martillo, porque yo es lo más eficiente contra estas criaturas llamadas políticos. Aquí estaba. Aquí no es. ¿Dónde es eso? Debo ir para... ¿Por acá? Ok. Mancha... ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! A ver, vengas para acá. Esperemos que haya municiones por aquí. ¿Cerca? Acá. Creo que aquí es donde se ponían los... los de seguridad. No. A ti sí te llevo. ¡Hello! ¡Hello! Ok. Estamos en el nivel alto. Pero... Se supone que... Esperemos que hayan sido todas. Vamos, inyectame. ¡Patrocíname! No sirve... ¡Oh! ¿Se... sirve? No abre. Vamos a abrir el arma. Vamos a abrir el arma. Armas. Contraída de plasma. Ah... Tengo municiones. No puedo creer. Ah... Tú sí. Tú sí. Blindaje... Se rompió. ¡Chin! Ah... 60 de daño. Solo tengo 8 balas. ¿Ya qué? ¿Qué? Ah... ¡Ay, qué es eso! ¡Chin! ¿Qué fue eso? Ah... Se me hace que es un robot protectrón. El que limpia... O el que... Protege al presidentillo. ¿Seis horas más tarde? Vamos a ver... Estamos... En lo que es la cocina... O el comedor... Donde todos los diputadichos... Diputadurcillos... Se venían a comer y a reírse del pueblo. No... Employees only. Oh, ok. La cocina. Vamos... ¿Qué había hoy para comer? Tenedor. Nada. Abre una puerta. No hay nada. Ok, otra puerta. Puerta... Desbloqueada. Vamos a ver... Desbloquearla. Abre una puerta. Oh, no, no, no. ¡Tarán! Digamos que tenemos que comer... Bien conservado. Me llevo el perro enlatado. No... Ah, bueno, ya no me lo llevo. Ya me lo llevo. No. Me llevo el perro enlatado. Uh, ok. Uh, ya está, ya está. Abre el teléfono. Perfecto. Eventos cortos. No. Perfecto. 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 Desguazar. Más tarde esa misma noche. Apagamos las luces. Parece que todos, todos me atacaron. Creo. Todos me atacaron. Déjenme checo, checo que confirma que estoy, estoy libre. Y me llevo esto. Ah, ¿esta es? No, esta no es. Ah, planes de Navidad. Reproducir. Vamos, siéntate, Tanner. Te enrollas como las persianas. ¡Que te jodan, Abigail! ¿Qué es esta tontería de montar una fiesta de Navidad? Ya estamos racionando las provisiones. Como tengamos otro invierno como el del 78. Nuestra gente lo necesita. Llevan años soportando a duras penas la guerra, la radiación, los mutantes, los saqueadores. Necesitan algo normal. Algo que les dé esperanzas de que las cosas mejorarán. No tenemos los suministros necesarios. Tenemos que guardarlos para la guerra. Y esperar a que yo estuviese reunido con esos rebeldes de la hermandad para celebrar el pleno. Se pasa de intrigante. ¿Te crees que soy una pueblerina idiota? Solo porque tú has abandonado a tu gente y tu acento. Sé que estás intentando manipular la votación de la primavera que viene. Dejando que tus amigos acumulen comida. He revisado el libro de cuentas. No hagas a oscuras lo que no quieras que salga a la luz, Tanner. ¡Tú! ¡Dios! ¡Me exasperas! Si va a darte un ataque, piéntate antes de que te arranques la lengua de un mordisco. No quieras estropeármela al concreto. Vamos a donar toda la comida. Y solo encenderemos las luces durante un par de horas. Y si te portas bien, puede que te deje ponerte el traje de Papá Noel. ¡No lo haré! ¡Jamás! ¡Que te olvidas de tu regalo! ¡Es Bourbon! ¡Para recordarte de dónde vienes! Bien. Melody se lo merece más que nadie. Ok. Interesante. Interesante. Traidor. Senador Blackwell. Traidor. Free. Die. Yo fui. Jeje. Claro que es un traidor. Es un pinche corrupto que esperaban. Las empresas le pagan para que no les cobran las taxas. Oye, un oso. Véngase acá. Un lasa misiles. Pero de qué me sirve un lasa misiles si no tengo misiles. Confirmando. Vamos a llegar a un celular. Un celular antiguo. A ver. ¿Para qué querrían lasa misiles? A ver, veamos. Ahora sí. Ya estamos bien. Listo. No hay nada. Déjenme cierro la puerta. A ver. Listo. Cargala la cinta en el terminal de San. Iniciar sesión. Cargala la cinta. Listo. Iniciar análisis de archivos del programa. Siéntate, relájate y deja que la cinta haga el resto. Sigue la opción de abajo. Solo dale. Dale. Siguiente, siguiente, siguiente. Descargando. Estamos bajando un programa nuevo. Para hacer videos. Felicítate porque has conseguido unos códigos de seguridad ultra secretos del terminal de un senador de los Estados Unidos. Ahora, a la torre repetidora más cercana que encuentres para cargar esos datos obtenidos con tanto esfuerzo. Estás oficialmente a mitad de camino de la última parte del proceso. Es decir, no llegaré a saberlo seguro, pero se puede tener esperanza. ¿No? Ah, no. Ok, nos vamos. Listo, vámonos, vámonos. Hay que salir de aquí. Como sea, terminal de Paul. Vamos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vamos por acá. Ups. Uy, 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 uy. A la azotea. Tómala. No te vayas. No te vayas. Fallé. No me aviso, no me aviso, no me aviso, no me aviso, no me aviso. Ahí. Boom. Men, se le clavó bien profundo de muy adentro. Chillo arrojadizo, perfecto. Riffle de casa. Vamos a ver si me sirve. ¡No manches! Toma, toma, cálmate, cálmate. Yo no quería. Ya, me obligaron. Riffle, no te muevas. Toma otro. Te regalo este. Y este. Oh, que soy el Batman. Y este. No manches, pinches cuchillos. Son muy buenas. No manches. No manches, ya tuve que caer en. Me llevo este. No me lo llevo este. ¿Por qué? No. 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 Ay, fallé. No. Toma ese. Ja, ja, ja. Mucha risa, mucha risa. Cuánto pinche daño hizo un cuchillito. Ok, chavos. Nos vemos. Ahí nos vemos. Ya nos vemos. Ya me voy, ya me voy. Me voy de este pinche lugar. Ay, monche. Ok, chavos. Ya. Estamos cerca de la torre repetidora más cerca de tu casa. De tu concesionario. Esta es la más cercana. Que es hacia abajo. Donde están todas las cenizas. La factoría. ¿Qué es esa? Minería. La minería. La zona minera. Donde todo fue destruido. Los bosques. Animales. Todo. Y esta destrucción fue antes de las bombas. Sí. No creo que... Oh, las bombas. Disculpen. No, 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 no. Estamos acabando con la naturaleza. Con nuestro mundo. Gracias a esas fábricas corruptas. Espérame un tantito. Voy a... Esto. Este polvo de aquí, véanse. Ay, me iba a dar el estornudo. Ni porque tengo casco. Oh. A ver. Alguien saltó. Oh. Arriba las manos. Arriba las manos. No te muevas. No disparates. Te dije que no te movieras. Estás bajo arresto domiciliario. Ah. Un rifle de asalto. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Por lo visto tenemos... Delincuentes juveniles. Ay, hijo de su pinche. No mames. ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? Dude. No, no. Ahorita no. Ahorita no, dude. Ahorita no. Destruyete. ¿Por qué no se destruye? Le estoy dando con todo. Chingadera. ¿Por qué no se destruye? ¿Por qué no se destruye? Ah. 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 A ver. Ah. Le dicen. Le dicen. Ok. Vamos a ver. Repararlo. Claro. Oh. Ratas en la casa. Hay que tirar veneno. Ay, la cagué. Ha rechazado la... Espérate, dude. Dude. Tranquilo. Ok. Ahora sí. Ok. Gestión de emergencia. Carga la holocinta maestra en el terminal de una torre repetidora. Comunicación, detección, calcinado. Carga la holocinta maestra. A ver. Holocinta maestra. Vamos a sacar a la madre otra vez. Holocinta maestra. Holocinta maestra. Aquí está. Cargamos. Carga la holocinta maestra. Inicia la subida de archivos. Sí, inicialo. Inicialo. Bájalos archivos. Bájalos a todas las... Los... Los videos sucios. Reinicia el sistema del bunker de Javi. Completado. Comunicación, detección de calcinados. Bunker de Javi. ¿Dónde es el bunker de Javi? Bunker de Javi. Bunker de Javi. Ay no mames. Tengo que ir hasta acá. Ok. Hay que ir al bunker de Javi. Con que pinche desmadada tiene. Opto el primero. Ok. Nos vemos en el bunker de Javi. Primero voy a sacar. Va, va. Conseguir esta madre. Vámonos. 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 Ok. Listo. Ya estamos en el bunker de Javi. 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 ¿Comida? Alguien depositó comida. Algún sobreviviente. Ok, listo, 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 listo alguna, no mames, dejaron huevecillo, las pinches cucarachas, no, exterminar, exterminación de cucarachas, listo, a ver, vengase, crujiente y deliciosa, cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, la hierbita pa' fumar, oh, una cámara, ok, hay que depositar, uh, bolsa, me lo llevo, me lo llevo, oh, que aquí tiene un chingo de cosas que nunca recolecté, ok, um, hay que ir para aquí, oh, pero antes, oh, olvídalo, ah, reinicia el sistema en el Bunker Abbey, ah, reiniciar, completado. Gracias, gracias. Y con suerte, no seré la única, el sistema de detección de calcinados está funcionando, si supieras cuánto nos costó que la mitad de este sistema funcionara, las vidas que se han perdido, mi hermano, mi padre, y servidor, claro. Cuando haya calcinados por los alrededores, los detectores los descubrirán y enviarán mensaje a tu pit boy. Solo falta la forma de luchar contra ellos. Si no lo has hecho aún, consulta en mi terminal las trampas que hemos creado para las bestias calcinadas. Con suerte, seguirán funcionando, y son tu mejor oportunidad para contener a esos bichos voladores. Más allá de eso, los únicos con medios de verdad eran la hermandad del acero. Obviamente no sobrevivieron, pero tenían una potencia de fuego considerable. Exhalaron su último aliento por el pantano, en un lugar llamado Fuerte Resistencia. Pero, gracias a sus nombres en clave, no tengo ni idea de dónde está. Empieza por el campamento Aventura, el centro de entrenamiento de supervivencia de Ellie. También he incluido todo lo que tengo sobre la hermandad en una entrada llamada Fuerte Resistencia de mi terminal. Tendrás que empezar por el campamento Aventura, el antiguo centro de entrenamiento de supervivencia de Ellie. Allí habrá información. Fuerte Resistencia ha caído. Ok, cambio de juguete. Ok, listo, vámonos. El trabajo da sus frutos. ¡Listo! Misión realizada. Trampa, lanzallamas, trampa, arco, tesla, timón, planta, torso, trampero. ¡Uh! Otraga 35% de resistencia al daño y energía cuanto menor, mayor. Lo que sea, lo que sea. Vámonos ya, vámonos ya. Vámonos a buscar el fuerte, el fuerte, a ver, si lo conozco, ¿no? Vámonos ya, 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 vámonos ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.